Grato sería que la distancia Sea un instante y nada más Ámelo siempre los besos tuyos Y entre tus brazos dormirme en paz Amor que has hecho que solo es La que domina todo mi ser Vivo pendiente, sueño contigo Y solo pienso en volverte a ver Caricias quiero yo de tus labios Mas yo tu cuerpo quiero abrazar Cuanto te extraño flor misionera Por Dios te juro no aguanto más Mas si pudiera olvidarlo todo Crear un mundo solo es tu y yo Al creador yo le pediría Que ponga en cero tiempo y reloj Estando tan lejos de ti Volví a soñarte una vez más En mi sueño te abrazaba Lindo el poder recordar Inmenso es mi amor por ti Nunca te podré olvidar Amor que has hecho que solo es La que domina todo mi ser Vivo pendiente, sueño contigo Y solo pienso en volverte a ver Caricias quiero yo de tus labios Mas yo tu cuerpo quiero abrazar Cuanto te extraño flor misionera Por Dios te juro no aguanto más Mas si pudiera olvidarlo todo Crear un mundo solo es tu y yo Al creador yo le pediría Que ponga en cero tiempo y reloj